Me gustan todas las cosas buenas Por eso mi música suena Amistad de comida, relajo Mande pa'l carajo, hipócrita de madre Cosecha todo lo que siembra No hace falta insultar a esta hembra Se la tira de super machote Pero en la chiquita muere en la contienda Soy una tipa stevia Por la boca no boto miseria Si me tira te tiro y si fala Bonito, bonito te falo para que me entienda Respeta, camina sin pausa No dañes, sea serio en la casa No vivas haciendo amenaza Que lo que sube baja y arrastra Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Decía Néstor, que en paz descansa Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Decía Néstor, que en paz descansa Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Decía Néstor que en paz descansa Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Decía Néstor que en paz descansa Tú quieres hablar, también criticar Vas a señalar, pues pa' lo que sirve pa' mal informar Hablando que tienes la fama Que es el mejor en la cama Pa' mí eres un bocón lleno de complejos y múltiples traumas Inventa tu verdad Cantando cosas irreales En el barrio son los chiburitos Pero en la tarima son los grandes franes Mis temas no son personales Y agarra a quien quiera agarrarle Conmigo debiste al derecho porque a lo que sí yo cuento enderezarle Tú quieres hablar, también criticar Vas a señalar, pues pa' lo que sirve es pa' mal informar Hablador de pacotilla Si no tienes nada que decir, quédate callado y me pilla Tú me pillas, tú me pillas Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Decía Néstor que en paz descansa Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Soporta, recibe y aguanta Decía Néstor que en paz descansa Latina, hermana, mi sangre derramo a los fanas Aquellos que crean en mí, verdaderamente le muestro lo en sí Porque con estilo regalo talento Con lírica clave represento el centro Lo que siento en el fondo de este corazón Lo que siento en el fondo de este corazón De todas las rappers, ¿quién es la mejor? Agarres Agarres Soprano Los controles Maquinando con la técnica Y a tus manos Soporta, recibe y aguanta de la cultura, de con la de yo rebelde los ojos también bien negros, que soy yo de la plura, mi padre es barro veinteño, para rapiarse de que tú, a la gente, 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 y el museo cambió de planes, sí, vine porque me invitaron, en típico de primavera, en noviembre me cantaron, se fijaron, conectaron, hablaron, me criticaron, me fui a un par de odores de la música, que eran disparos, yo porque me no ocupando, la verdad yo no he sido hermano y mi mayor orgullo es cantar y al venezolano.